hola a todos bienvenidos a este vídeo esto es una especie de blog actualización políticas ideas etcétera varias cosas al respecto y bueno para empezar quiero decir que esta semana ha sido muy pesada para mí apenas ayer logré ayer día sábado logré grabar algunos vídeos para la semana por ahí voy a tener como un contenido una semana y media de contenido pregrabado entonces bueno eso me ayudará como que generar contenido durante los demás días que ya debería estar un poquito más calmado pero si fue una semana la cual casi no pude jugar este estoy como que jugando solamente cosas rock like como strafe quake doom mientras escucho algunos podcast y esto me dio algunas ideas para el canal yo hacía había hecho un vídeo hace una semana diciendo que las cosas no van a cambiar pero bueno posiblemente si va a haber algún tipo de cambio de contenido con base en si me animo con este o no me animo con esta idea el pasado 16 de enero hubo una actualización por parte de youtube para todos los creadores de contenido que están monetizando o que están de alguna manera otra pues con base en lo que están subiendo en vídeos diciendo hoy en youtube pues si es posible por ocurre promociones durante durante estos vídeos para pues poder un poco dinero a cambio voy a mostrar mi escritorio y voy a decir esto si afecta o no afecta al canal ok entonces la descripción general de programas de youtube este contenido fue actual 16 de enero de 2018 y básicamente lo que ellos están diciendo es cuando un canal alcance las 4000 horas de tiempo de reproducción durante los últimos 12 meses y obtenga mil suscriptores lo revisaremos para determinar si puede pagar el programa esto es un cambio bastante fuerte con respecto como la política había funcionado durante los años pasados sin embargo creo que y no me lo tomen a mal para muchos de los creadores de contenido con con contenido de pocos suscriptores como es el como es mi caso en específico voy a explicar un poquito atrás de dónde viene todo esto a mi manera de ver como creador de contenido pero también como ingeniero de sistemas y lo que he logrado como no descifrar pero lo que logrado entender sobre algoritmo youtube ok entonces alcanzar 10 mil reproducciones realmente para un canal pequeño pero que tiene consistencia no es creo que tan difícil ok y eso es como lo primero que quiero como que todos les quede claro como esa idea de ok ese milestone digamos ese punto o esa primera piedra no es tan difícil o ese primer escalón no es tan difícil si tienes un contenido con una persona con las personas que estén continuamente viéndolo creo que no es tan difícil hacerlo supongamos que es un vídeo cada tres días y cada vídeo a lo mejor empieza a alcanzar unas 50 reproducciones unas 100 reproducciones y empieza a subir pues podríamos decir que a lo mejor como en un año unos ocho meses podrías alcanzar algo similar digamos en términos de reproducciones extrapóralo por ejemplo 100 reproducciones o 150 reproducciones cada semana con base en contenido que estés creando y bueno de ahí empieza a ser como que la suma hacia arriba entonces obviamente hasta algunos meses pero creo que un año a uno y medio sería pues una excelente manera de verlo y porque le estoy diciendo que esto es fácil porque voy a explicar realmente para mí lo que yo he entendido de la ecuación de youtube y porque estos y porque esto hace más sentido que lo que se tenía originalmente ok entonces realmente cuando empiezas youtube creo que tienes que tener una mente abierta porque estás haciendo el contenido tienes que ser como muy honesto contigo mismo contigo misma y tienes como que definir realmente pues porque lo estás haciendo ok hay muchos podcast que ya fuera primero se empiezan a volar de los de las personas que hacen contenido digamos por amor al arte y utilizan patron y meses después caen en ese modelo y dice no pues nosotros también tenemos peito pero creo que ahí es donde empezamos a ver como ok pues creo que no es tanto como que estés teniendo dobles estándares sino que realmente no tienes como muy bien definido exactamente para que querías crear contenido ok a que se con todo esto evidentemente y es algo como que a mí yo tuve como unos minutos el día de ayer cuando realmente ya estaba como que quitándome de encima todo lo de la semana y empezaba estaba pensando como en todo el canal de youtube está pensando en contenido etcétera donde empecé a decir ok qué significa para mí esas cuatro mil horas de tiempo y qué significa para mí esos mil suscriptores por la parte de suscriptores estoy pues un poquito arriba de eso estoy en 1.600 suscriptores apenas esta semana muchas gracias a todos los que están viendo este vídeo porque gracias a ustedes precisamente es cuando alcanza a llegar a estos 1.100 suscriptores y eso es una barrera que rebase yo creo que ya tiene como más de un año más o menos un año aproximadamente que que rebase los mil suscriptores pero realmente los suscriptores no hacen el canal de youtube y los views tampoco hacen el canal de youtube la clave está precisamente en lo que youtube encontró lo que youtube está exteriorizando que son las cuatro mil horas de tiempo de reproducción ese es realmente donde se encuentra el problema porque todo en youtube realmente se basa o está digamos categorizado está fundamentado con base en el número de horas y de retención que tu canal está teniendo es decir a youtube no le sirve de nada un canal y digamos no le sirve de nada a nadie si lo vemos como desde un punto de vista práctico un canal donde la gente entre y diga no no es esto lo que quería a los 10 segundos o a los 15 segundos y se salga ese vídeo potencialmente puede tener muchos views pero realmente lo que interesa es que la gente se esté quedando a tomar ese contenido porque porque si te estás quedando a tener ese contenido potencialmente youtube te puede poner una a la mitad del vídeo o te puede poner una continuando ese vídeo entre ese vídeo y otro vídeo del mismo creador entonces digamos esa retención es lo que realmente youtube le importa qué es lo que ellos dijeron oye la media de los socios que están teniendo menos de cuatro mil horas de tiempo de reproducción los últimos 12 meses o menos de mil suscriptores estamos pagándoles algo menor a 100 dólares mensuales o digo 100 dólares anuales o sea no están sacando más de 100 dólares anuales entonces obviamente administrativamente para youtube eso es pues una carga de trabajo y realmente creo que para iniciar en youtube no necesitas tener un revenue inicialmente y voy a decir porque inicialmente que a todo lo que usted está viendo con lo cual yo estoy grabando todo esto fue pues comprado realmente con dinero independiente de todo el tema youtube no sea los audífonos que tengo el micrófono que se tiene se compró originalmente para el de su casa los monitores o un monitor que está usando la cámara etcétera pero realmente vivimos en una época donde se tiene si tu contenido es realmente bueno o si tu contenido vale la pena para algunas personas que lo están viendo creo que no importa que sea como un micrófono muy avanzado sino que lo puedes tener un celular lo puedes tener diferentes maneras puedes comprarte una cámara de segunda mano que te que la pila le dure solamente cinco minutos y con eso realmente hacer tu contenido de youtube editarlo de manera muy simple creo que lo principal es que tú como que des ese salto y digas porque quiero hacer contenido en youtube que es el mensaje que quiero comunicar y como lo que dicen muchas personas es que es lo que tú puedes hacer en youtube que nadie más puede hacer me explico desde el punto de vista a lo mejor del tipo de contenido a lo mejor tipo de tutoriales el tipo de hazlo tú mismo la revisión etcétera no sea hablando de todo este punto cómo impacta esto a un canal pequeño como el mío porque pues mi canal realmente un fundamento es pequeño ok entonces lo que quiero hacer es un ejercicio con ustedes de ver las estadísticas de mi canal para que vean precisamente como esto si está reflejado y si está muy fundamentado y se ve que está muy analizado con base en las comunidades pequeñas o los canales pequeños de youtube ahora evidentemente apesta esto para personas que a lo mejor tenían como esta iniciativa de iniciar el proyecto de youtube pero creo que también es muy bueno y es como que dos maneras de verlo porque los ponen les ponen los pies en la tierra es como ok claro que vas a tener casos donde una persona sube un vídeo sólo súper viral y entonces se vuelve como inmediatamente famosa como por ejemplo pasó con over the touch world girlfriend con linea que linea walker realmente cuando pese su contenido después de un tiempo a mí no me gustó no me sentí identificado con su tipo de humor y ella decía yo quiero ser convivente pero realmente yo no veo como que ese punto para mí no decir qué buena convivente es solamente tuvo como que el éxito subió como espuma y volvió a bajar como espuma que es lo más triste en ese caso no logró mantener como que digamos esa fama en ese momento no tienes vídeos que tienen muchísimos views y tienes después vídeos con ella que realmente pues es como guau pues cómo pasa una persona de millones de views a tener un canal con a lo mejor 150 mil views en un vídeo cuando realmente como que ya lo ya lo tenía y solamente no no pudo retenerlo no y eso apesta para personas que quieren iniciar esta carrera o digamos que quieren iniciar este contenido en youtube y que realmente pues se caen en el camino pero es el punto muchas de esas personas que inician este canal o quienes en un canal se quedan y no logran por alguna razón otra él no se acomoda sus vidas a eso y realmente estar haciendo contenido para youtube es un no es un sacrificio pero es una inversión de tiempo ok yo invierto mucho tiempo para youtube a la semana aún cuando no parezca aún cuando me pare y grabé este vídeo a lo mejor es la tercera o la cuarta vez que grabo este vídeo y eso no se ve me explicó esto como el trabajo afuera a lo mejor estuve media hora tratando este vídeo a lo mejor estuve viendo como puntos de vista otras personas para poder construirme como que de la manera más objetiva lo que yo el mensaje que voy a transmitir y eso es lo que me hace único a lo mejor en este punto con mi canal entonces ahora yo lo monto dije será que yo cumplo con los requisitos bueno dije los mil suscriptores y los tengo dije pero las cuatro mil horas de tiempo de reproducción de entre esos 12 meses pasados es donde yo decía creo que yo no cumplo con eso entonces vamos a verlo en mi canal ok esto es mi canal en el último año y aquí quiero como que mencionar varias cosas para la gente que no está tan familiarizada con el tema de youtube sobre qué es lo que estamos viendo ok entonces en la primera parte lo que yo definí fue un periodo de tiempo de enero a diciembre de 2017 tengo el número de vídeos que se dieron durante ese periodo fueron 130 mil 860 66 views entonces digamos que si youtube me estaba pidiendo originalmente 10 mil views para mantener mi contenido monetizado pues podríamos decir que 13 13 veces yo rebase esa esa meta en específico y tengo 494 mil 031 minutos de gente que los vio entonces aquí pueden ustedes hacer una una regla digamos en regla directa pueden dividir entre el número de views y el número de watch time o sea el número de minutos que estuvieron viendo y pueden ver realmente cuál es mi retención que es algo muy importante en youtube la retención es como que lo que dicta realmente tu canal y tu vídeo que tan recomendado va a ser etcétera entonces realmente lo que estamos viendo pues es que de alguna manera u otra sí y con base en el contenido que realmente tengo 636 vídeos hoy en día subidos a youtube aquí podemos ver precisamente cómo se está pues cada presentando cada día en términos de las las horas lo que representan por día lo que la gente está viendo no entonces por ejemplo digamos si comparamos en enero digamos un punto medio porque pues realmente aquí van bajando con base precisamente la tendencia de los temas etcétera vamos a tomar un punto un punto en medio aquí estoy teniendo estaba teniendo en febrero el 23 de febrero 10 horas cuarenta minutos de vistas totales en ese día en específico y bueno hay varios puntos no pero a tomar aquí uno uno abajo aquí ya estoy en un día con 14 horas entonces realmente podríamos decir que como en un pruebo de 12 meses o en un pruebo de 10 meses y logré como que mantener el número de minutos o sea como que el número de minutos totales que el canal está está digamos teniendo que sucede realmente lo que nos importa aquí es dividir 494 mil 031 entre 60 para sacar el número de horas que se tienen entonces digo esto no es rocket science nada más lo estoy haciendo por un ejercicio para decir dónde está el canal en este momento cuando lo digo entre 60 me da ocho mil doscientos treinta y tres horas con lo cual se podría decir entre comillas que realmente yo estoy duplicando la meta que youtube tiene para los cargos de contenido sin embargo cuando vemos el revenue el revenue es donde realmente yo estoy al contrario como podemos ver durante el año pasado yo hice algo aproximado como 50 dólares entonces eso es algo importante para todos aquellos y esto es lo que yo quería como mencionar en específico el año pasado o sea yo no estoy haciendo youtube por dinero me explico lo estoy haciendo porque es un hobby que se me hace bastante interesante he conocido mucha gente a través de esto siempre he logrado tener como una muy buena comunicación con otras personas que están ahorita en youtube y eso es algo muy padre porque digamos como que te abre puertas hacia conversaciones muy interesantes y también la gente pregunta oye cómo es youtube que sucede etcétera de hecho la semana pasada mi mismo jefe me decía oye y como está en youtube está haciendo dinero yo así como realmente estoy haciendo muy poco dinero no es significativo y es más realmente en mi meta como yo lo tengo yo ni siquiera cobro ese dinero a youtube yo dejo que se acumule ese dinero más o menos hasta que se junten como mil cuatrocientos pesos y solamente en lo tall los años que llevo haciendo youtube solamente lo he cobrado una vez entonces realmente yo dije bueno ok supongamos que en este momento youtube me dice ya no puedes ya no podemos monetizarte o sea sabes que ego realmente no estás como que teniendo el performance que youtube está esperando de los nuevos caras de contenido y bueno realmente tienes que luchar como más fuerte si quieres como que obtener un poco de revenue sobre tu canal y eso es como que algo que me dejó pensando y dije ok realmente cuál es el objetivo de obtener dinero sobre el canal youtube para mí en este momento el objetivo y como lo he dicho siempre ha sido como bueno pues esto es un hobby me gusta mucho jugar videojuegos y si de ahí me puedo pagar un videojuego creo que será fantástico justo esta semana estaba viendo pues cambiar mis audífonos tengo un modelo sony ya un poquito viejito un zx 550 bn y estaba viendo los hyper x que cuestan 100 dólares entonces realmente si lo ponemos en términos básicos me faltan me falta otro año de estar trabajando en youtube para poder para que me alcance para comprarme esos audífonos esos kingston hyper x pero de una u otra también hay compañías que pues me han dado códigos que eso eso me ayuda como que digamos como mantener este contenido y como que a no tener que invertir tanto ni sobre los juegos y poder hacerlo perdón pero es algo como bien importante yo realmente estoy muy abajo sobre esa regla de youtube que dice oye necesitas tener o sea todos los caras de contenido están haciendo menos de 100 dólares al año yo soy ese caso yo estoy haciendo algo aproximado como 50 dólares al año y de hecho si lo ven es como que algo bien importante los mejores los mejores meses para los creadores de contenido son noviembre diciembre a partir de noviembre diciembre esto se empieza a bajar y otra vez como que hay como troleada y realmente es un comportamiento que yo apenas estoy empezando a entender y empezando a ver en mi canal pues precisamente por por el poco porque pues mis días realmente se se basan en centavos no hay días que por ejemplo hago como digamos ni siquiera punto 07 centavos de dólar y hay otros días que tengo un pico y hago punto 62 centavos de dólar o sea realmente con todo mi contenido de youtube ni siquiera estoy logrando hacer un dólar consistente durante todo durante cada día del año lo cual eso es algo muy interesante porque en algún momento va a pasar en algún momento lo va a lograr y ese dinero posiblemente lo va a poder invertir en el canal en tener como que mejor contenido en ir a comprar algo para hacer como alguna revisión de comida en ir a poder como que algún restaurante decir ok esto lo va a pagar con el dinero de youtube y eso va a ser como algo muy interesante para el canal pero eso va a pasar a lo mejor dentro de dos o tres años si el canal continúa entonces yo dije bueno que está pensando youtube que está como lo está viendo youtube creo que también y otros lo que es lo que varias cosas de contenido han dicho bueno apóyalos en patreon apoya en patreon estos canales realmente yo no estoy listo para el tema del patreon porque yo no tengo como un contenido donde yo quiera darles a ustedes contenido con base en lo que me den de dinero no sé si me explico para mí esto no se trata como de un tema de pagar se trata de un tema de ofrecer para mí siempre ha sido prefiero ofrecer y no tratar de generar de manera artificial mi demanda que si es como lo veo en el tema del patreon evidentemente y seguramente si en este momento llego mañana al trabajo y me dicen hoy sabes que pues muchas gracias pero posiblemente pues no vamos a ver pero ya tu último mes de trabajo es en enero ojalá y no pase pero podría pasar a todos nos podría pasar y es como que algo que realmente da miedo a lo mejor dirá bueno en lo que encuentro trabajo pues voy a abrir un patreon voy a hacer mucho más contenido voy a hacer todo ese tipo de cosas propuestas etcétera y pues si me hay como unos dólares como para poderme digamos solventar durante este periodo y después volverlo a cerrar creo que será como algo interesante un ejercicio no interesante porque no quiero perder mi trabajo pero interesante en el tema de qué podría pasar con ese en ese escenario en esa dimensión digamos y yo respeto mucho las personas que en este momento están teniendo su patreon creo que es excelente que tengan una manera adicional de tener un income yo realmente no soy como de no estoy listo es lo que digo no estoy listo para que la gente me doy dinero cuando hablé de su casa me decían podemos donarte dinero y decían no no pueden donarnos dinero porque esto lo estamos haciendo como un hobby y no queremos como que generar expectativas de contenido y generar expectativas de continuidad con base en esto o sea y aparte es muy difícil creo que dividir dinero entre cuatro o cinco personas o seis personas que llegaban a ser en un momento el de su casa ahora qué es lo que sí pensé y dije bueno qué cosas sí me gustaría que la gente pudiera tener y en algún momento pensé dije bueno pues me hace sentido más bien que la gente pudiera ir a una tienda en línea y comprar esto es decir yo no necesito que me des un dinero mensualmente para poder obtener algo y de hecho ni siquiera tengo como que pensado cuáles serían como que las rewards durante cada semana o durante cada mes si me da cierta cantidad de dinero creo que así no funciona mi manera mi mente de hacer las cosas funciona para muchas personas y funciona para ustedes pagándolo en otro tipo de funciones para mí no funciona así para mí realmente prefiero como que comprarme mi youtube red creo que mes a mes y como que no estar viendo ads a mí los ads me molestan entonces realmente como que todo el concepto de youtube generando dinero por medio de ads a mí como que nunca me ha gustado me explico pero creo que si vas a si algunos de ustedes tiene como interés en esto y eso es como que parte del del ejercicio es como oye realmente ustedes les interesaría cosas como esto poderlo comprar una tienda en línea y esto yo lo digo porque hay cosas muy padres que uno puede mandar a hacer en tazas esto yo lo hice precisamente con la persona que me hizo la taza de la taza y la playa que voy a mostrar y cuando yo enseñé esto hace algún tiempo algunos de ustedes me dijeron oye qué padre yo quiero una de tarjetita y realmente tarjetitas las compré para talas a la cartera y cuando me dicen tienes un canal de youtube sí cuál es y yo aquí está por qué porque decir ego present es un poco complicado decir mochino es un poco complicado y luego te dicen así como que bueno entonces yo digo asocia algo conmigo y como saben siempre pongo yo este icono de suscribirse pues en cada vídeo o digamos identificado cada vídeo pero cuando yo mostré esto hace algún tiempo algunos de ustedes me dijeron oye está interesante eso está padre me gustaría tener una tarjeta y dije pues sí claro o sea a final de cuentas es un contenido que estás viendo cada cierto tiempo a lo mejor algunos de ustedes los acompaña la comida a lo mejor ustedes los acompaño regresando del trabajo a lo mejor ustedes los acompaño como yo me acompañan muchos de los casos de contenido los domingos cuando estoy tomando mi café yo estoy así como no quiero saber nada del mundo en este momento 8 9 de la mañana 10 de la mañana en domingo es como mi espacio mi momento y no quiero saber nada de nadie solamente quiero estar como viendo youtube y eso también pasa durante las noches a las 12 de la noche a las 11 y media si se preguntan qué estoy haciendo seguramente estoy enfrente de mi tele con la consola prendida pero solamente viendo youtube viendo cómo está funcionando youtube viendo cómo está moviendo viendo o sea como yo como como consumidor de youtube y la otra cosa que si les interesa pues también se podría hacer al momento y de hecho si les interesa me gustaría a mí como que me dijeran en qué tienda podría hacerlo para qué para que yo no fuera el administrador de esto sino que ustedes puedan como que poner y decir aquí me gustaría esta playera y quiero esta playera ya no quiero yo como que tener que enviarlas no quiero por qué porque realmente esto debe ser como algo autosuficiente para ustedes de oigan estoy pensando sacar esto a alguien le interesa pues lo pongo en una tienda para que se genere el momento y se les envíe y es esto de hecho esto es una cosa que a mí se me ocurrió creo que la ardilla tiene otra un saludo a la ardilla la ardilla si tiene una de estas eso si mandamos a hacer una cada uno pero es esta playera y bueno está ahorita llena de pelos de luna como pueden ver pero la verdad es que me ha gustado bastante me gustó mucho cómo quedó me gustó muchísimo pues tener el logo como saben yo soy súper fanático de rosalina de las pompis de de videojuegos como siempre lo hemos dicho pero creo que realmente tener como una tienda en algún futuro para el canal estaría muy padre una tienda donde ustedes pudieran comprar algo sobre pues digamos sobre el logo decir como que y realmente son las únicas dos ideas que se me han ocurrido no estoy diciendo que eso va a ser ahorita me explico si ahorita hay un interés podría hacerlo y a lo mejor ya en este momento alguien podría decir sabes que a mí yo si quiero una playera yo si quiero una taza ah que padre o yo quiero un termo o yo quiero no sé digamos algo así no o sea en este punto de con el logo pero creo que ese es el objetivo realmente es como hacer un poquito de brainstorming yo no estoy seguro que es que este sea el momento de 2017 en en 2018 en enero pero a lo mejor el momento va a ser en julio a lo mejor va a ser para noviembre a lo mejor va a ser eso y también dije bueno que va a pasar cuando llegue a dos mil suscriptores y yo creo que pues voy a tratar de regalar unas tazas eso estaría muy cool como ver alguna dinámica para tratar de regalar unas dos dos tazas aunque sea pues digo son digamos realmente son pues caras para mí por el envío etcétera pero digo por lo menos tener dos o tres tazas que se puedan vender y creo que será como algo muy padre pero aún así creo que son cosas que han de ser autosuficientes debería de como nada más tener una tienda que la que ustedes directamente lo comprarán que el dinero como que nunca llegara a mí y a lo mejor hay una comisión no sé cómo funciona eso realmente no lo sé no conozco ninguna de esas creo que Etsy es una tienda pero pues como estamos en Latinoamérica yo no sé en modelo latinoamericano como lo hagan otros youtubers de hecho si ustedes se han dado cuenta y es algo que quiero mejorar este año por eso tengo como un proyecto precisamente sobre eso es quiero comunicar además con los youtubers de Latinoamérica o los youtubers mexicanos conozco muy pocos solo sé de tres youtubers que viven aquí en Guadalajara donde yo vivo curiosamente uno de ellos vive bueno uno de ellos trabaja en el mismo lugar donde yo trabajo y yo de repente lo vi y dije oye tú eres ganke y él sí y entonces fue como muy curioso porque primero conocí a su a su novia en un como que en un evento precisamente en la empresa y me dijo ah sí mi novio es youtuber y yo ¿en serio quién es? y ya me dijo ah no lo conozco nunca había escuchado de él pero porque yo no consumo youtuber en español generalmente y entonces pues lo vi en el trabajo y dije ah mira tú eres ganke y sí tú estás platicando etcétera un saludo a ganke si está viendo esto que no creo pero un saludo a ganke de todas maneras pero dentro de todo eso creo que es como un mundo donde ya me gustaría empezar como que a convivir un poquito más y a ver un poquito más de todo esto así que de todas maneras y es como un proyecto que tengo en algún momento que es una especie como de podcast de como de entrevista algo muy parecido al He Podcast o H3 Podcast pero creo que retomando un poquito más el concepto del DesuCast así que sería como algo interesante poderlo subir a YouTube y poder tener como algo alternativo un podcast de una hora y media hablando con una persona y creo que sería interesante empezar con los mismos integrantes del DesuCast aún cuando no son personas que están como más digamos no están ya tan presentes dentro de la comunidad pero sería como divertido poder hacer como ese tipo porque realmente esto viene de otra idea de otro podcast que yo tuve hace mucho tiempo muy paralelo muy no en el tono de dimensional pero muy paralelo a un podcast que no tiene nada que ver y era como oye ¿por qué no hablas en un podcast como de diferentes profesiones? ¿y qué está haciendo esa persona después de estudiar esa profesión? ¿a qué se dedica? creo que será como un buen guideline para personas que están en este momento estudiando y digan no sé qué estudiar me gustaría estar a lo mejor estudiar ingeniero mecánico pero no sé qué hace un ingeniero mecánico en la vida diaria y es como bueno esta persona es ingeniero mecánica trabaja en esta empresa y así fue como su desarrollo así que si te interesa algo así pues puedes seguir ese pad si no te interesa algo así pues qué bueno que sabes que no te interesa y son cuando te interesa la carrera pues algo muy diferente pero son como muchas ideas realmente yo obtengo algunas ideas las como que las mastico durante a veces seis meses un año de creación de contenido a dimensional fue uno de esos sé que mucha gente le gusta dimensional sé que mucha gente me dice por favor regresa a dimensional pero no tengo manera de regresar a dimensional si no hay contenido me explico y aún así hoy en día estoy muy enfocado nada más a youtube a luna y a mi vida diario hay muchos posibles cambios que vaya a haber durante los siguientes meses no solamente en el canal sino en mi vida personal así que todavía no sé exactamente cómo qué tipo de cosas voy a poder cómo voy a mezclar todo eso y cómo voy a poder mantener como que el tema de youtube porque youtube es como para mí el bebé esto es un bebé y esto es como está creciendo no sé a dónde va a ir no sé qué va a pasar lo único que quiero es que esto me deje como experiencias muy padres a mí en un futuro poder conocer muchísima gente poder estar en comunicación con todos ustedes y curiosamente y es algo muy extraño he visto que esto está creciendo me explico he visto que los números están subiendo he visto que los suscriptores están subiendo muchas gracias a todos ustedes que recomiendan el canal si no lo han hecho yo sí se los pido de manera muy humilde es como si pueden recomendar este canal a otra persona creo que se lo hago muy padre y hubo algo que me dejó pensando estaban hablando precisamente en el hip podcast buggy y decía buggy oye yo creo que es el tema de los tags lo que ayuda a los views y decían no 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 los tags ya no funcionan en youtube Casey Nistat ya no utiliza tags y ve como explotó su canal y yo dije eso es algo muy interesante yo siempre tengo como los mismos dos tags y de ahí a veces le complemento a veces no le complemento pero digo pero para que quiero tags realmente si estoy hablando nada más de videojuegos y entretenimiento etcétera en general pues creo que no hace sentido así que voy a correr el experimento de correr este canal durante 2018 sin tags a ver que pasa obviamente tiene algún crecimiento si se empieza como a parar etcétera pues tendría que ayudarle ahí al algoritmo de youtube pero bueno señores muchísimos temas en este en este blog muchísimas ideas yo quería compartir el tema de las políticas es apesta apesta para nuevas personas pero son las reglas del juego creo que si lo estás viendo como de un punto de vista como emprendedor tienes que saber que una empresa durante casi el primer año no va a generar ningún tipo de utilidad y tienes que tener una manera de poder mantener eso realmente lo único que tienes que invertir en youtube es el tiempo para la creatividad y el tiempo para crear el contenido administrarlo poderlo subir hacer cosas que realmente tú te sientas a gusto con lo que estás subiendo y eso es como que todo el punto y creo que es lo que mucha gente no dimensiona el contenido cuánto cuánto trabajo tiene detrás de él pero bueno ya me extendí un poco más de lo que yo quería así que muchas gracias por ver este canal y muchas gracias por recomendar y la verdad si alguien quiere algún tipo de material digamos de tazas o de playeras o de algo que a mí no se me ocurrió que esto les ocurra a mí me gustaría como un portatazas o algo así díganme y veo en la tienda si tiene alguna recomendación en qué tienda lo podría hacer y ya que sea como algo autónomo y cada quien creo que va a comprar lo pueda comprar y no tenga como que preocuparse de oye ego no me ha llegado esto no me lo has enviado no sé qué es como no quiero realmente prefiero que alguien mal administre porque pues no es el core no es el core de lo que estoy haciendo pero está padre que alguien lo pueda comprar si así lo quiere muchas gracias y hasta luego señores vamos a ver